Vaya tráfico que está ahorita en estos momentos en la hora pico en la avenida Aguascalientes mejor conocida como el segundo anillo. Nosotros vamos al encuentro que vamos a tener con el matador torero de Aguascalientes, muy joven por cierto, Fermín Espinosa Armillita Cuarto. Él es poseedor de una gran dinastía y una gran responsabilidad y lo digo de esta manera tan pausada porque dinastía es la dinastía armillita, una de las más importantes o la más importante de nuestro país y la responsabilidad es que deberá respaldar lo hecho por su abuelo, por su tío, por su padre, pero él haciendo y tratando de escribir su propia historia. Entonces, aquí empezamos nosotros nuestro camino rumbo a la pasión, la pasión brava de Fermín Espinosa Armillita Cuarto. ¡Suscríbete al canal! Bien, hemos llegado a la cita donde nos vamos a encontrar con el torero de Aguascalientes, muy joven por cierto, que se llama Fermín Espinosa Armillita Cuarto. Voy a echar un vistazo si no deje luces prendidas porque luego es un lío que los carros se descargan. Bueno, ¿está bien? ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Oye, bueno, gusto verte. Encantado de volverte a ver, de escuchar tu mano y, pues bueno, ¿estabas un poco solitario o qué? ¿Tardé? ¿Te tardé poquito? Haciendo tiempo. Perfecto. Oye Fermín, pues gracias antes por acceder a platicar con nosotros de Pasión Brava, Pasión Brava es platicar de tu pasión. Bueno, mi mamá no quería que fuera torero, ¿no? Ella quería que me pusiera a estudiar y que hiciera una carrera. Pero, no sé, yo desde niño, sin que nadie me dijera, oye, agarra un capote, agarra una muleta. No sé, desde que me acuerdo, siempre jugué con un capote y una muleta y me sentía torero, ¿no? Es algo raro porque, de verdad, pues a nadie me obligó a nada, ni mi papá. Y, pues yo fui el que decidí ser torero y, bueno, también el entorno donde estaba, pues también influyó para que yo, pues bueno, todos los días estaba viendo toros y conocí a muchos toreros y, pues yo creo que por ahí nació mi afición. El tema del estudio, sinceros. ¿Si te gustaba o no te gustaba? O, ¿cómo era Armillita? Eres muy, muy joven, muy, muy joven, pero en la primaria, de niño, ¿cómo eras? ¿Cómo eras? Independientemente de que estuviste entre capotes, muletas, toros, de todo, creo que hay una parte muy importante en la vida del ser humano de Armillita IV. Sí, no, yo de estudiante la verdad que sí me gustaba mucho ir a la escuela. No me gustaba, no sé por qué. Digo, o sea, más que no me gustara era porque había días que mi papá se iba a torear a ganaderías. Y yo mi ilusión era, pues sí, con él, ¿no? Y verlo torear y ir a los ranchos y eso me ha encantado desde siempre. Y me dolía cuando mi papá se iba a atentar y pues yo me tenía que ir a la escuela de niño, pues eso, pues sí, me enojaba, ¿no? Y la verdad que sí, estudiante, pues no fui tan bueno, acabé la preparatoria y ya de ahí pues me fui a España a ser torero. Bueno, pues sí, a empezar, ¿no? Ya mi carrera profesional. A todos se los complica alguna materia en cualquier ámbito del estudio. A mí se me complicó la mayoría, la mayoría de las materias. Yo estaba igual, ¿no? Para no sentirme tan mal, pero Armillita, ¿qué materia decías tú? Caray, ahí viene el profesor y me quiero ir, no quiero verlo. No sé si es el nombre del profesor. Sí, es que bueno, estuve muchos profesores, ¿no? O sea, tuve muchos profesores, bueno, desde primaria, secundaria y prepa. Yo estudié en el colegio El Encino. No sé si nos sentamos un ratito, digo, para no ser aquí preparados. Bueno, no sé si tenía tan buen cartel, ¿no? Ahí en la escuela, pero bueno, yo, claro que conmigo se portaron súper bien. Y no sé, creo que ya de las últimas que me acuerdo era química, aparte que el profesor era conmigo, pues sí, no sé si era taurino, ¿no? Pero ya como que sabía que yo quería ser torero y también por eso... ¿Te gusta el chavo? Sí, sí. ¿Te has visto el chavo del ocho? ¿Qué personaje te gusta el chavo? No sé, creo que Don Ramón y Kiko. O sea, que si faltan ellos dos, para mí no me aburre. Ah, ok. Y desde niño también con mi abuelita Nieves. Hubo una época que veía, o sea, vi, todos los capítulos lo vi con mi abuelita Nieves, ahí en su casa. Y era, bueno, hace muchos años, ¿no? Cuando iba en primaria me acuerdo que sería como a las seis en el canal de las estrellas y después de un noticiero me iba con ella a ver el chavo del ocho. Bueno, fue algo especial porque mi abuelita, bueno, ya se murió y bueno, ya son recuerdos que tengo con ella también. Digo que somos como todos, ¿no? Pues siempre tendré mis cosas buenas y mis cosas malas como hijo y como hermano. Yo no tengo ningún hermano varón, fui el único niño. Tengo cuatro hermanas y con ellas me la llevé muy bien. Gracias a Dios, pues tengo primos de mi edad que nunca me faltó como un hermano, ¿no? También para, sí, para convivir con él. O sea, con mis hermanas y con mis primos que tengo de mi edad, pues tuve una infancia muy buena. Y, bueno, pues sí, en el colegio, pues sí, hacía, tenía actividades, ¿no? De voleibol, este, fútbol y luego hacían competencias de la Copa Fortaleza, ¿no? Ah, de acuerdo. Y yo me iba bien en el, pues sí, en correr siempre gané en primer lugar, en atletismo. Atletismo. Entonces, podría ser ahí otra parte importante, ¿no? De si te hubieras enfocado al atletismo. No, no, o sea, no hay involved. La verdad. No, la verdad que no, nunca me... No, en serio. O sea, digo, te lo puedes dedicar de lleno, pero sí eres veloz. O sea, no te lo digo en broma. Ah, sí, sí, sí. Si te dedicas al atletismo, me imagino que... Para los de mi... Sí, porque también corría junto con otros niños que yo no conocía, o sea... Ajá, claro. O sea, yo corría con otro de la escuela, pero había cuatro niños más de otras escuelas distintas, ¿no? Y, bueno, yo nomás corrí como cuatro veces, pero esas veces quedé en primer lugar y me acuerdo perfecto. La verdad que sí era de los más rápidos y luego creces y también otros de mi salón o de la misma escuela, pues sí son más rápidos que tú. Y yo dentro de todo, pues tenía un nivel bueno y, no sé, también es algo que me ha servido, ¿no? Que desde niño, pues siempre he hecho deporte, ejercicio, que luego ahorita, pues es lo... Pues es primordial, ¿no? Para un torero tener buena condición. Perfecto, Fermín. Si te parece, vamos a caminar un poquito al carro y de ahí, pues nos vamos para llegar a platicar más a profundidad, ¿no? De esa gran responsabilidad que tienes en cada una de las tardes de toros, obviamente, defendiendo, pero marcando y escribiendo tu propia historia. Sí, claro. Fiesta, brava. Ok, perfecto. Vámonos. Vámonos. Gracias por ver el video. 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 Sí, real, ¿no? Pero no todo. Así se ve bonito, pero ya con movimiento, no creo. Sobre todo enojado. Está muy tranquilo, pero ya enojado ya. Ahí está. Para la foto y todo. Gracias. Buenas tardes. Cuando hablas de la México, no sé si la Plaza México, la Monumental o el doctor. ¿Te pones nervioso cuando te vives a la Plaza México? Algo. ¿Qué tanto es? Es una responsabilidad estar en la Plaza México. Por eso, como que cuando entré aquí, vi la México. Y como que, y es que eso es para todos los toreros, ¿no? Para todos los toreros es eso, esa parte. Les dices la México y es la catedral, independientemente de lo que pase. Luego, luego piensas en la Plaza México, ¿no? Claro. Y ahí la Plaza es la más importante del país. ¿Te parece la mesa? Sí. Sí, no, definitivamente creo que es algo muy importante. Hola, te voy a estar. Bienvenidos. Hola, David. Todo, buenas tardes. Bienvenidos a la México, por favor. Esta es su casa. Les ofrezco algo de tomar a los señores. Gracias. Sí, yo un spray. Un spray, ¿como caballero? A mí una rusa, por favor. Enseguida, bienvenidos. Sí, gracias. Bien, Matador, Fermín Espinosa, Armillita IV. Ya estamos en este sitio muy taurino de Aguascalientes, que es el Bar La México. Después de haber conversado de tu infancia, de las tortas del Chavo del Ocho, de la materia de química, pues yo creo que es platicar también del sentimiento, ¿no? Para Fermín Espinosa, Armillita IV, de observar los cuadros de tu padre, de tu tío, a veces hasta de tu abuelo con mayor frecuencia. ¿Qué sientes? No, la verdad que es bonito, ¿no? A mí me llena de orgullo ver carteles o fotos de mi papá, de mi tío, de mi abuelo. Creo que para mí es un gran orgullo poder verlo, ¿no? Y yo también sueño con que algún día haya carteles míos en un lugar como aquí, como en la México. Cuando decides hacerte torero, cuando le dices a tu padre, a tu madre, ¿saben qué? Quiero seguir la escuela, quiero seguir la dinastía. ¿Qué es lo primero que te dice tu mamá? Bueno, mi mamá no, o sea, mi mamá no quería, no quería que fuera torero porque ya había vivido con Lovano, su carrera con él y ser mujer de un mato de toros creo que debe ser muy difícil, pasar el miedo que también pasan las mujeres, ¿no? Debe ser tremendo y pues mi mamá, tú imagínate, 27 años con mi papá de mato de toros y mi mamá con él creo que fue unos años bastante duros y conmigo pues creo que siendo su hijo pues debe ser todavía aún peor, ¿no? Que tu hijo se juegue a la vida. Pero bueno, mi mamá nunca, o sea, siempre me ha apoyado en todo y mi papá pues también, ¿no? Desde que le dije que yo quería ir pa'lante pues me habló con toda la verdad, me puso las cartas sobre la mesa y me dijo que esto, pues sí, o sea, en vez de decirme cosas buenas me decía todo lo malo. Ajá, claro. De la profesión. Pero pues no sé, es algo que yo tenía dentro, ¿no? Y yo estaba convencido que lo quería intentar. Te has, cambiando un poquito del tema, claro, enfocado siempre al respeto de los Armidita, o sea, termines que una servillita cuarto se ha enamorado de qué y por qué. Lo he enamorado de, no sé, alguna relación. Lo que tú me quieras decir, de una relación, de un toro, de tu familia. O sea, vamos a enfocar el enamoramiento en el toro, si te parece. Sí, no, o sea, yo, para mí el toro bravo pues es el animal que más me gusta. Yo, antes que nada, pues también en la ganadería pues he tenido la suerte de vivir el entorno del toro bravo, de conocerlo, ¿no?, en el campo. Y es un animal único, es un animal único, una especie única que nada más de verlo, la verdad que te enamora. Y, no sé, yo, sin el toro bravo, pues no, la verdad que no, no se lo quería. ¿Armidita se ha enamorado? Ya independientemente del toro. O, bueno, ¿cómo es Armidita en el romance? ¿Cómo? No, bastante malo, la verdad. ¿Cómo crees? Sí, sí. Yo también soy muy malo, ¿eh? ¿Eh? Bueno, no sé, digo, yo como me fui a España, estuve en España tres años. Y, pues, no estás ni aquí ni allá, ¿no? O sea, y también, pues, estás empezando de novillero y tu carrera. Y me ha apoderado, bueno, ya mi ex ha apoderado, era Antonio Vázquez. Ajá. Y ahí me lo metió muy claro, ¿no? Y, pues, aquí de niñas, nada. Aquí tú enfócate lo tuyo y tú entrena y, pues, ya tendrás tiempo de tener novia, ¿no? Y, aparte, es una cosa que siempre me dijo, es que, aparte, si triunfas, o sea, pues, no sé, es como, me dijo, si eres figura, pues, vas a poder estar con la más guapa si quieres. Así es. Pero, bueno, si no triunfas ni nada, me dijo, ni tu vecina te va a hacer caso. Puerta Grande te obsequia tres pares de calcetines. Ingresa a nuestra página de Facebook, dale like y conoce si eres el ganador. La México Gran Cantina te consiente con accesos VIP, donde tendrás grandes privilegios, 10% de descuento sobre tu consumo, acceso a eventos VIP especiales en la Gran Cantina La México. Además, tendrás un locker de resguardo para tu botella y, por supuesto, una hora de billar completamente gratis, acompañado este pase VIP de una cazuela de tequila Centenario, con sus cítricos limón, toronja y naranja. Lo único que tienes que hacer es meterte rápidamente a la página de Facebook de Pasión Brava, darle like y así de fácil tienes tu acceso VIP para la Gran Cantina La México. ¿Cómo eres sentimental? Emocionalmente, ¿eres de esos bohemios todavía que escriben cartas? ¿O eres de rosas? ¿O ya eres más modernista con esto del WhatsApp? Digo, porque a mí me tocó escribir las cartas en una servilleta, si escribías la carta y todo eso. Sí, me imagino que... Son otras épocas, no estoy tan viejo, pero... No, 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 yo soy... No, 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 pero... Ah, yo, ser romántico creo que es bonito, ¿no? Sí, claro. Pues como decía Juan Belmonte, que se debe de torear como... Sí, como si estuvieras enamorado. Y pues tienes razón, mejor tener novia o estar enamorado de una mujer. Pues creo que a la hora de torear hasta te puede beneficiar, ¿no? Claro. Te inspira. Exacto, te inspira. Y a lo mejor sí, güey, si estás tan enamorado. Y luego cuando tareas, como que hay algo que te motiva por dentro, ¿no? Si piensas en ella y puede ser que sí. Digo, yo... Tengo que ser sincero. Claro. No había formal, no he tenido. Claro. No he tenido por... Por las cuestiones de los traslados de país a país. Exacto, y sobre todo por mi carrera. O sea, que no me he sentido que le pueda dar el tiempo a una niña... O sea, bueno, a una... Claro, a una mujer, claro. Que le siento que no tengo el tiempo para... Pues para poder estar con ella, ¿no? O sea, oye, tú sabes que ahora... Bueno, mis amigos salen cada fin de semana. Pues las chavas igual, ¿no? Estar pendientes de ellas. Claro. Y yo también tengo días que no quiero salir, que me quedo en mi casa y tan a gusto. Que me voy al rancho con mi papá. Y hay días que no... Como que no quiero ver a nadie. O sea, que me quedo ahí tranquilo en mi casa. Ya sea que vaya al rancho, como te digo. O... O torear de salón. Claro. Me cuesta en la tarde ponerme en música y empezar a torear, pero más de... O sea, más de inspiración, ¿no? O sea, estar ahí toreando y soñando con tu faena perfecta. ¿Te han hecho llorar en cuestión del toro? Digo, porque a veces la prensa somos muy mala leche. Pero no llorar desde sentimientos. O qué es lo que te ha hecho llorar dentro de la fiesta de los toros. ¿Si has llorado o todavía no experimentas esa sensación? A lo mejor puede llorar, pero... Por lo que haya pasado en el ruedo, ¿no? O sea, pues sí, como tú dices, la prensa, pues... O sea, pues es... Siempre está la crítica, ¿no? Entonces, pues si me la paso llorando... Yo que ya tendría una depresión muy fuerte, ¿no? Ahorita. O sea, porque hay que asimilarlo, ¿no? Y también aprender de eso. Y... Y bueno, pues sí. A lo mejor... Me ha dolido... O... He llorado de coraje de haber pinchado a un toro de triunfo. Que he tenido el triunfo en la mano y por la espada he pinchado. Creo que más por eso me he enojado que por otras cosas, la verdad, sinceramente. ¿Eres un hombre conservador? ¿O eres un hombre modernista? ¿Un hombre que te gusta innovar? ¿Un hombre que te gusta innovar? ¿O mantienes tus raíces como son? Totalmente rectas, como un roble educado. Sí, nada más. Digo, porque ahorita está ese rollo muy complicado, ¿no? Que ya no hay esa amabilidad, esa caballerosidad. Te digo, así como las lágrimas, porque a veces muchos dicen, no, es que un hombre no debe de llorar. Ah, oye, la educación está primero, ¿no? Claro. Y digo, antes que nada, pues hay que ser un caballero y ser educado. Pero para mí eso vale mucho. También le pegas al squash, ¿no? Al front tennis. A veces sí me gusta mucho jugar fronton. El fronton me gusta jugarlo. No voy tan seguido. De hecho, la última vez que fui me dio un tirón en la ingle. Y fue muy incómodo. La verdad que sí tardé como dos meses en recuperarme. Sienté que la pierna me pesaba mucho. La pierna. Era por el desgarre que tenía. Ya se me pasó y ya volví a jugar y todo eso. Digo, soy muy malo, pero por lo menos trato de hacer deporte. Pero me habías dicho que el atletismo en su momento, obviamente. Después ahorita el tema del fronton. Pero también te gusta cabalgar, ¿no? Te gusta montar a caballo y todo. En el rancho, sí. En el rancho hay muchos cerros. Y para ir a ver las vacas es muy difícil entrar en coche o en camioneta. O sea, es prácticamente muy complicado, ¿no? Entonces, la única forma de ir a verlas es montarte a caballo y pues ir hasta... Las vacas tienen en todo el potrero, tienen un sitio que se llama su echadero. Ahí se reúnen como todas a cierta hora del día. ¿Te gusta la música? Bueno, cambiando otra vez totalmente. Digo, estamos platicando a gusto. Yo creo que estamos platicando a gusto. ¿Qué tipo de música te gusta? Y luego, La Rompita, ¿no? O sea, me gusta... Me gusta encerrado, pero bueno, eh. Dos que tres canciones. Claro. Y luego, bueno, las... No sé. Artistas como La Niña Pastor y Medi Toledo. ¿Y saliendones un poco de esa línea, Fermín? No sé, un grupo como un pop, grupete... Sí, sí, te gusta la banda. Ah, ¿te gusta la banda? Sí, la MS, este... ¿Alguna canción de la MS? Mi razón de ser, ¿no? No, creo que ni la canta la MS, ¿o sí? Sí, de Hermosa Experiencia, ¿no? Ah, no, la de... No sé, tengo como cinco que me gustan. La de Hermosa Experiencia está padre. Sí. Sí, esa es buena canción. O sea, me gusta un poco de todo, la verdad. ¿Y bailas banda? No. Sí, bailar no... No. No se me da muy bien. Fíjate... Me gusta escucharlo, pero bueno, o sea, te digo, es una mezcla de todo, raro. O sea, me gusta Alejandro Sanz, Lenia Pastori, Manuel Molina, es mi cantante de flamenco. Este... O sea, Alejandro Sanz. O sea, y canciones que están de moda, ¿no? La de Carlos Vives. La bicicleta. Esa, la bicicleta. La bicicleta. O sea, me gusta. ¿Te gusta salir a un merendero, a un antro, a fiestas con tus amigos? ¿Qué es lo que más disfrutas? Sí, digo, cuando puedo, sí salgo, ¿no? Pues aparte, pues es sano salir con tus amigos y divertirte, ¿no? Digo, ya, por ejemplo, ya cuando voy a torear y eso, pues la verdad que sí, trato de taparme. Pero, claro, cuando tengo tiempo y, o sea, tengo días que, o sea, que no tengo la corea por delante, pues sí me gusta irme con mis amigos, en casa de algún amigo, ir a algún bar, es lo más normal. No sé mucho de dentro, la verdad, pero pues sí va, sí, o he ido y me la paso bien. ¿Escuchas el fondo? ¿La canción? No reconozco. ¿Cómo? Es que no la escucho de nuevo. Ah, de acuerdo, bueno. Te iba a preguntar. ¿Quién es, güey? Juan Gabriel, ¿no? Ah, sí, Juan Gabriel. Oye. Sí, 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 sí. El Noah Noah, ¿no? Sí, no, el Noah y... ¿Sí lo llegaste a escuchar o no? Vean, en tu casa, yo me imagino que escuchas. El de Juan Gabriel, sí. Está en mi lista de Spotify y está ahí. Sí. Varias canciones de Juan Gabriel. ¿Una en especial? No. No sé, pero qué necesidad, ¿no? Es que no sé, el disco que saco con los dos, me gustó mucho. Y luego, su concierto, Bellas Artes, también hay canciones ahí que me gustan. Nunca te llamó la atención porque sabemos que los toreros son románticos, apasionados. Tocar la guitarra, cantar... ¿Te gusta algo así o no? Sí. Me hubiera tengo que tocar la guitarra. ¿Cómo? De niño me metí a casa de guitarra. Ajá. Y aprendí... Y aprendí... Nada. La verdad que fui tres meses y ya no me acuerdo porque ya no volví. A lo mejor no te alcanzaba... Yo cuando también quise estudiar guitarra, no me alcanzaban los dedos. Es que estoy muy pequeño. Al principio es muy difícil. Sí, ¿no? Por eso. Pero... Digo, a mí, tocar la guitarra creo que es de los instrumentos musicales que más me gusta. Bueno, pues bueno, vamos a... Fue un placer haber platicado contigo, haber podido desconocer más a fondo lo que es tu dinastía. Y digo, creo que hay muchos proyectos en Puerta, ¿no? Apenas estás empezando a escribir tu historia, ¿no? Sí, bueno. En Puerta, tengo una corrida en Puerta el 17 de septiembre, en San Miguel Allende. Gracias, ¿eh? Sí, gracias. Luego, sí, gracias. Y bueno, digo, creo que... Y bueno, me van enseñando cositas. En Puerta, comienza la segunda parte de la temporada. En septiembre ya para adelante ya va a haber más cosas. Y ahorita tenemos que cerrar esta corrida. En octubre este festival va a ser aquí en la San Marcos. Es a beneficio para la fundación de mi tema, ¿no? Los Pinoza. Claro. Queremos... Quieren recaudar fondos para ayudar a la gente necesitada, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, ya tengo más cosas habladas que todavía no se acaban de cerrar. Estamos en eso. Y esperando otra vez ir a la Pusa México, ¿no? Esta temporada. Esperemos. Pues que ojalá nosotras acompañe y nos va a dar un libro a mi carrera. Perfecto. Pues bueno, vámonos matador. Está abierto ya. Ok. Vámonos. Y pues bueno, señores, esto es Pasión Brava. Hay que disfrutar las tardes de todos siempre. Gracias.